¡Hoy se ve! Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Una guitarra llora, un amigo canta una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Por culpa de un mal amor Duraba, me quería Y de repente un día Resultó que no Nada quiso saber De aquello que una vez fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor Mi amargo dolor Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa De este tipo llor Y la guitarra llora Como si comprimiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor En silencio me voy En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio De caricias y abrazos hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba, de este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar el cruel silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Aunque han pasado los años Me parece que fue ayer Y así me haga más daño Vivo recordando Quiero volverte a ver Y me hace llorar El cruel silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Y me hace llorar cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Y me hace llorar Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, ven Querida Por lo que quieras Tú más, ven Más compasión En mí, tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Disfruta lo mejor del verano con los mixes de la edición Playero Music Vol. 5 Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Te digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños Mojado al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morar Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un escaladro La tempestad, pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Abandono, clave nueva Sí, sí, sí Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un escaladro Para mi corazón, solo es un escaladro La tempestad, pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un escaladro La tempestad, pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Amor Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Tantas cosas tú Sabes Sabes Tanto amor Tanto amor Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Yo Yo daría Mi vida Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escojas Te irá mejor Sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello Y son mujeres Te irá mejor Sin mí Te irá mejor Sin mí Te encuentro Un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor Sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor Sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello Y son mujeres Te irá mejor Sin mí Te irá mejor Sin mí Disfruta lo mejor De verano Con los mixes De la edición Playero Music Volumen 5 Ya lo sé Se está acercando Se está acercando El final De nuestro amor Sé que vamos a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que en la vuelta de un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sin dejar cicatrices También sé Que en la vuelta de un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Trata de arrancar Tu amor Sin dejar cicatrices